Devocional del día 12 de septiembre. Siete razones para no preocuparse. Parte 2. Mateo 6, 27 al 30. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6 contiene al menos siete promesas diseñadas por Jesús para ayudarnos a luchar la buena batalla contra la incredulidad y ser libres de ansiedad. En la parte 1 vimos las promesas 1 y 2. Hoy vemos las promesas 3 y 4. Promesa número 3. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Esto es, de algún modo, una promesa. La simple promesa de la realidad. La ansiedad no te hará ningún bien. No es nuestro argumento principal. Pero a veces, simplemente tenemos que ponernos duros con nosotros mismos y decir, Alma, esta ansiedad es completamente inútil. No sólo estás estropeando tu propio día, sino también el de mucha otra gente. La ansiedad no consigue nada que merezca la pena. Promesa número 4. Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Comparado con las flores del campo, eres una prioridad mucho más alta para Dios, porque tú vivirás para siempre y puedes darle alabanza eterna. Sin embargo, Dios tiene tal desbordamiento de energía creativa y de cuidado que Él lo derrama sobre las flores que solamente duran unos días. Así que Él, ciertamente, utilizará la misma energía y habilidad creativa y la utilizará para cuidar de sus hijos que viven para siempre. Traducido del devocional Solid Choice de John Piper. Que Dios les bendiga.